Música Avanza en la cultura es un espacio para la difusión de las expresiones artísticas. Su principal objetivo es compartir la voz y el pensamiento de los hombres y mujeres que llevan su talento y su visión creadora a otras dimensiones, para trasladarnos a esos mundos mágicos y fascinantes, donde solo se puede entrar con el poder de la imaginación o con las llaves secretas del arte. Música Avanza en la cultura es una producción y dirección de Roma Inés. Música Bienvenidos amigos a un programa más de Avance en la Cultura. Mi nombre es Roma Díaz y como siempre es muy grato saludarles y enviarles nuestros saludos desde acá, desde la ciudad de Chicago. El día de hoy tengo el gusto de estar en la casa de Rafael Ortiz Calderón, desde donde llevaremos a cabo esta charla, vamos a llamarle charla más que entrevista. Música Y vamos a conocer de lo que él ha venido haciendo en su estancia aquí en la ciudad de los vientos, pero también nos va a hablar de su nuevo libro, Virtualismo Mágico. Música Y primero vamos a pedirle a Rafael que nos cuente un poquito de cómo se da su llegada a la ciudad de Chicago y posteriormente que nos hable de cómo nace también su gusto por la literatura, ya que él pues en la ciudad de Chicago es reconocido como escritor, como poeta y un excelente fotógrafo también. Música Así que vamos a... Rafael, pues nos gustaría que nos hablaras un poquito de... para que los que no te conocen pues sepan quién eres, cómo es que llegas a Chicago y cómo te vas desarrollando, abriendo camino aquí en la ciudad de Chicago, porque desde entonces te desempeñas como docente. Y 요�ínico, Exactly Música Desde México yo era docente, pero yo vine aquí en 1980, vine para estudiar inglés como muchos que llegamos y... Y ya llevamos 20 años y todavía estamos aquí ¿no? Música Si, sí. Música Es muy común decir, no, pues yo nomás vine por un año, por un mes y ya llevo 20 ¿no? Música Es muy común. Si, claro, claro, claro. Yo vine aquí porque ahí estudié Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de México. Y parte de la graduación era hablar dos idiomas para el bachillerato, no para la maestría. Entonces tenías que hablar un idioma y traducir otro. Entonces me vine con esa intención. Pero ya estando aquí creas intereses, una cosa te lleva a la otra. Tienes que trabajar, hay que subsistir y cuando te das cuenta pues ya vives aquí. Te vas amoldando, te vas instalando. Sí, y ya México se ve, pues sí, como una nostalgia de lejos. Dices, no, algún día voy a volver, pero vas a México y ya te quieres regresar acá. Sí. Un día cruzando la frontera, viniendo de México cruzando la frontera, la persona que iba conmigo dice, Oh, home, sweet home. Y yo volteo y si nos pegó. Sí, como que ya teníamos la necesidad por llegar acá. Sí. Y bueno, pues ¿de dónde soy? ¿No? O sea, te golpea. De que tienes que aceptar que pues vives aquí. Sí, sí, sí. Y que este es tu país adoptado, ¿no? Sí, sí, sí. Y te tienes que amoldar a él. Y luchar también aquí. O sea, y una vez escuché a un trabajador diciéndole a otro recién llegado, dice, mira, si vienes aquí a estudiar inglés y te vas a regresar, mira, ponte a trabajar. Sí. Y trabaja como si te fueras a comprar una casa aquí. Como si te fueras a quedar, aunque te regreses el próximo mes. Y sí, o sea, porque no sabes. Te casas, tienes hijos, no sabes. Un té, una cosa lleva a la otra. Sí, sí, sí. Te pueden dar, puedes dar un buen trabajo. Y luego dices, bueno, es que allá es difícil tener trabajos, ¿no? Y sobre todo que yo me dediqué a la enseñanza, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy especialista desde muy joven en el idioma español. Enseñar el idioma español. Entonces, este... Interesante, interesante. Y yo viví, he vivido de eso, ¿no? Pero ahora ya no soy español, estoy enseñando más que nada a cultura latina y filosofía. Que me apasiona también. Me encanta. Y el gusto por la escritura, escribir, este... Lo que has venido haciendo, ¿ya lo vienes iniciando desde la época de estudiante o cuando empiezas? Mucho antes, mira, yo siempre he admirado a las personas que encuentran o descubren sus talentos desde muy pequeños. No es fácil. Yo como educador, el problema más grande que veo entre los estudiantes es que no saben qué van a hacer en su vida. Y muchas veces deciden de una forma inexacta. Deciden la vida pensando en el dinero que van a ganar. Y creo que de entrada eso está mal. Y ya como educador entiendo que la felicidad se da cuando descubres tus talentos y los educas. Que incluso al final, cuando aquí alguien te dice, amate a ti mismo. Y fue una pregunta que, por años, bueno, ¿qué es eso? A ver quién me explica cómo me amo a mí mismo. ¿Me doy besos o... Una cuestión filosófica. Si me gusta chocolate o como mucho chocolate porque eso me hace feliz, ¿o qué? Entonces... Un rollo existencialista también. Parte de eso, ¿no? Que es muy propio de la cultura, ¿no? La actual. Este, al final, ¿de cuántas? Leyendo a una lectura por aquí y por allá y... Hice clic y descubrí o redescubrí que la felicidad se va a dar en el momento en que tú descubres tus talentos y los educas. O sea, te estás amando a ti mismo. Te que haces lo que quieres, lo que te gusta hacer. Sí, desarrollando tus talentos. Pero eso se da también cuando tú descubres que la felicidad se da a partir de que amas tu trabajo. Sí, me espero. Pero ahorita me vino una pregunta. ¿Qué pasa cuando muchas veces alguien elige, lo que comentabas hace un momento, un oficio o una profesión porque piensa que es más lucrativa, pero descuida que no es su pasión? Claro. Entonces ahí queda que de pronto pasa que va a sufrir mucho porque de pronto sí le va a beneficiar económicamente, pero le va a crear frustraciones porque no está haciendo lo que verdaderamente le apasiona. Y posiblemente lo que le apasiona no es tan lucrativo, no es algo que le deja lo suficiente económicamente. Entonces, ¿puede pasar eso también? Sí, mira, tú ves alrededor y vas a ver a mucha gente de edad madura que pueden tener dinero, una buena vida económica, con cosas llenas de cosas que comprar o que les gusta. Pero por dentro son miserables. Hay un estudio que dice que el 95% de la gente en Estados Unidos odia su trabajo. En otras palabras, no se identifican con él. No se dan haciendo lo que les gusta. O sea, no se identifican con lo que hacen. Exacto. Eso se llama enajenación. Y eso no es nuevo. Marx lo habló hace más de 200 años. Claro, claro. La enajenación del trabajo. O sea, no te identificas. ¿Cómo te vas a identificar? ¿Cómo te están diciendo la cultura o la contracultura que te dice o te educa? Sí. De que, bueno, tienes que ser único, tienes que ser rico, tienes que ser un guiña. Y aquí el guiña se mira a través de las cosas que puedes comprar. Sí, sí, sí. Entonces, este descubrir o dedicarte a educar. El estatus económico. Entonces, vemos que la felicidad, por ejemplo, ya... La relacionan con el estatus económico. Sí, con las cosas materiales. Sí, exacto. Pero es lo que yo le digo a mis estudiantes. Bueno, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer en esta vida? Sí. ¿A qué te vas a dedicar? Entonces, pues no sé. Y la mayoría dicen, no sé. ¿Cuál es tu mayor que está estudiando? No, no, estoy indeciso. Es muy común. Sí, es muy común eso, ¿no? Que estás en el... Y yo no los culpo a ellos. A mí es parte del sistema educacional, ¿no? Que no te enseña a descubrirte, ¿no? Para qué eres bueno en la vida, ¿no? O sea... Y al contrario, te llenan de cosas, este... De matemáticas, por ejemplo. Se enfatizan mucho en eso. De matemáticas, por ejemplo. Sí, es que digo que volviendo a lo mismo, ¿no? De por qué me dedico a las... Mira, yo soy un visual learner. A mí me tocó... Me llevó mucho tiempo entender que es un visual learner. Una persona que aprende visualizando. Pero yo no entendía cuál era el proceso, ¿no? Y es muy simple de explicarlo en términos generales. Cuando tú lees un libro, toda la información, toda la imagen se forma dentro de tu cerebro. ¿Sí? Pero cuando ves televisión, por ejemplo, una película, no hay un proceso de imaginación adentro porque está fuera de tu cerebro. ¿Sí? De otra manera es muy volátil la información, ¿sí? Yo tengo que entender... De ahí, por ejemplo, que yo soy muy bueno para la fotografía, según me dicen la gente, ¿no? Porque yo no puedo... Claro, claro. Yo no puedo... Yo no puedo... Claro que sí, si lo eres, claro que sí. Entonces, este... Porque yo veo no solamente el proceso, lo que está enfrente de mí, sino lo que hay detrás. Exacto. Sí. O sea, yo tomo una foto y tengo que ver qué hay detrás, qué es lo que me significa, si es algo significativo o no. ¿Qué vas a decir a través de la imagen? Incluso cuando era niño, yo era muy bueno para dibujar, para pintar, y yo creí que me iba a dedicar a la pintura. O sea, desafortunadamente o afortunadamente no me dediqué a eso, pero no había escuelas en donde vivía, no había nada. O sea, no había los instrumentos, pues, para comprar y dedicarte a la pintura y bikini en un pueblo, ¿no? Alejado, dormido todavía en el siglo antepasado. Porque los pueblos en esa época eran muy lentos. Por eso a mí me encanta la literatura del siglo XVI, XVII, XVIII, porque hay muchas imágenes que yo viví. Sí. Era cuando los siglos duraban cien años, los cambios, ¿no? Ahora dura un año, depende de qué nuevo aparato tengas, eso te cambia la vida y te cambia todo, ¿no? Claro. Entonces ya no duran cien años los cambios, ¿no? Ahora son cada año, cada, no sé, entonces aquí a la par con nuestros cambios, ¿no? Y eso genera otra cultura, eso genera otra forma de vida, ¿no? Nos hablabas de tu trabajo fotográfico y me consta que tienes un buen ojo y unas lecturas muy interesantes y un registro infinito de lo que acontece en la ciudad de Chicago. Rafael viene siendo como una de las personas que abre brechas para las nuevas generaciones, lo ha venido haciendo desde su llegada a Chicago, prácticamente un activista que ha venido haciendo gran trabajo en la vida política, en la vida cultural principalmente, y de eso me gustaría que nos hablaras también de cómo fue en los momentos de tu llegada a Chicago y un poco de lo que has venido haciendo. Me comentabas de, por ejemplo, de lo que fue lo que ahora conocemos como contratiempo, ¿es posible que esto sea uno de lo que fue los inicios? Fede... No es posible, es el inicio. Es el inicio. Yo decía que es posible porque... Sí, decía que es posible porque cuando en mi llegada, yo llegué en el 99, recuerdo haber oído hablar de esto y... Pero qué bueno que estás tú para aclararnos entonces. Entonces, sí, sí, te comentaba que sí había una necesidad de cierto grupo de inmigrantes que hubiéramos llegado aquí en Chicago. En un principio, por ejemplo, la comunidad mexicana no era tan fuerte como lo es ahora en muchos sentidos, ¿no? Realmente lo que en el 1980 lo que era más común ver era la cultura puertorriqueña, ¿sí? Y donde quiera que ibas, por ejemplo, al City Hall, todos los hispanos de allá eran puertorriqueños. La comunidad mexicana todavía no... Todavía no se notaba. Todavía no se notaba. No. Y la... La más media en español, o sea, los medios masivos en español, eran limitados. Había una estación de radio, no sé, todavía existía, creo que todavía existía. La televisión empezaba a las seis de la tarde y terminaba a las once. Sí, yo he oído hablar un poco de eso. Y realmente era muy limitada la producción en la televisión, ¿no? En español. Y había muchos, este, personas de Puerto Rico, ¿no? Sí. Es en los inicios, ¿no? Si tú ves ahora, pues ya tenemos, no sé, cuatro canales que son 24 horas y a nivel nacional. Sí, recuerdo el nombre de alguno de ellos de Puerto Rico, Turín Acevedo, decimos. Sí. Lo oí mencionar. De los pioneros. Entonces, en esa época llegó una oleada muy grande de trabajadores mexicanos del campo. Había mucha gente que a veces no hablaban español. Sí, había muchos indígenas. Incluso yo participé en campañas de privatización para hispanos, aquí en Chicago. Y había redadas en ese tiempo. Ah, sí, es otra cosa. Por ejemplo, yo llegué, obviamente, con necesidades y, bueno, tenía que comer y me puse a trabajar en una, a entrar a una fábrica. Sí. Pero yo era ahora sí la persona más educada de ellos, ¿no? Incluso me decían el ingeniero. Y yo de ingeniería no sé nada. Sí, porque yo más, yo estudiaba inglés. Más como un licenciado, ¿no? Sí, pero yo era el ingeniero. Yo creo que comerías en las máquinas o algo ahí. Sí, incluso a mí me, después me ofrecieron un trabajo de tiempo completo, ya permanente, y no lo acepté. Y todos los compañeros trabajadores me decían que era lo más estúpido, ¿no? Por no haber aceptado. Sí, sí, sí. Pero sí había muchas redadas en las calles del Departamento de Inmigración. Yo iba aquí a, la mayoría de los compañeros de la fábrica vivían aquí, en la Sheridan, y en el parque. Ahora, ya, 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 ya está... Se fueron al sur. Gentrificado, ¿cómo se dice en español? Gentrificado. Dicen igual, gentrificado. Ya, ya ahora se movieron para... Sí, ya ahora es muy caro vivir ahí. Claro, claro, claro. Entonces, yo iba ahí y había edificios donde había, pues, todos eran indocumentados. Incluso había toda una vida dentro del edificio. Unos vendían barrapacoa en el edificio. Entonces, ya ibas y tocabas que en tal cuarto venden esto y la señora vende el otro y ya ibas. Y el otro cortaba el cabello. Sí, no, ¿en serio? Sí, sí, me cuentan, me cuentan. Y luego, como en las mañanas, andaba la inmigración por las calles, en las avenidas, a las seis de la mañana recogiendo indocumentados. Muchos compañeros de esa época se rizaron el pelo, muchos mexicanos, para que los confundieran con puertorriqueños. Sí, sí, cuando los vienes chinitos no se los llevaban, pero si no tenías el pelo, se los cargaban, ¿no? A mí me tocó ver en una yul que está en la Montros y la Prata, por ahí, afuera, llegó la inmigración y empezó a recoger los que estaban adentro. En la fábrica donde yo trabajaba, nos habían dicho que iba a llegar la inmigración. Y, pero muchos, pues, con miedo todos, ¿no? Y yo decía, pues ya, total, si me llega, pues que me llegue, ¿no? O sea, yo no tenía ese sueño, pues, de vivir. Exacto, exacto. Y estuviera el ingeniero, ¿no? Entonces, este, lo que me salvó a mí fue esta bandana. Ah, mira, no sé. Porque había, había una máquina grande donde solamente la trabajaban indios americanos. Baches, no sé, eran de un grupo, no sé cuál. Y, este, y yo llevaba a veces la bandana. Y creían que yo era del, y, y como a veces buscaban trabajadores y a veces no había trabajo. Y ellos me llamaban, vente, me cuentan con nosotros. Y ahí me tenían trabajando en el grupo y tomando alcohol. Yo a veces les traía un cuartito, ¿no? Es lo más. Muy callados, o sea, el día que nos habían dicho que iba a llegar la migración, éramos como, como 150 trabajadores. Era grande. Y, este, y, sí, mucha gente dejó de ir, perdió el trabajo. O sea, muchos no lo podían dejar, no podían dejar de ir por. Y que había mucha necesidad de mando de obra también, ¿verdad? Sí, mucha, mucha. Y todavía lo hay. Algunos hasta se competían, de que vénganse para acá, ven, para acá, y que había mucho trabajo. Sí, y llegó el día en que llegó la migración. Y se llevaron, como 80, 90 trabajadores. Y, este, porque todo el mundo empezó a correr, a saltarse de las ventanas. Y estaba aquí en Spock y en la fábrica. Sí. Y yo ya me iba también a salir, pero me jaran los zapachos. Siéntate aquí con nosotros. Y ya me senté ahí con ellos y, pues, ya llegaron. Y nomás nos veían. Sí. Y ellos llevándose a los... A los mexicanos. A los mexicanos. El policía de la fábrica estaba hasta llorando, ¿no? Porque, pues, no había tanta injusticia, ¿no? Sí, 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 me imagino, claro. Y los demás me... O sea, la máquina donde yo trabajaba estaba casi a la salida. Y yo vi a todos cuando se los llevaron. Y nomás me volteaban a ver. No decían nada, ¿no? Pero iban llorando muchos, ¿no? Había mexicanos y guatemaltecos. Sí, 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 claro. Pero también en esa época, una vez que se los deportaron, empezaron a llamar. Ya estoy aquí en la frontera, mándenme algo. Y era muy fácil brincar. Sí, era muy fácil. Esa es una cuestión política. Porque el gobierno sabe cuando necesitaba trabajadores abrir las fronteras y entraban. Y hasta la fecha. El ejército de trabajadores de Estados Unidos no es suficiente para de aquí a 20 años. Y sobre ese mismo punto que nos comentas de lo que acontecía en aquellos tiempos, ¿cómo era la situación de las organizaciones políticas, sobre todo de las actividades de los latinos? ¿Ya existían organizaciones? Sí, mira, había un grupo que se llamaba Sin Fronteras, que estaba ahí enfrente del Jumping Bin, en el Apo. Ahí estaban las oficinas y teníamos un periódico y una organización. No, el periódico se llamaba Sin Fronteras, pero la organización era la coalición de trabajadores del medio oeste, una cosa así que no recuerdo. Y el periódico tenía el Sin Fronteras y yo estuve a cargo un tiempo del periódico. Y ahí empezamos a publicar a poetas de la calle. Ahí había, atrás del Jumping Bin, había una imprenta, Loquito Press, y ahí era como un pequeño centro donde hacíamos fiestas con videos para leer poesía y todo eso. ¿Ya existía Casasplan? Sí, ya existía Casasplan, que fue mi alma mater. Porque yo empecé a estudiar inglés en Casasplan. Llegas aquí y no conoces la ciudad. Y yo no, pues que vete a Casasplan. Y yo era el alma mater, ¿no? En Casasplan, y ahí empecé a estudiar. Yo creo que por ese tiempo estaba también por ahí nuevo el Instituto del Progreso Latino. Sí, estaban incluso en el mismo edificio. Ah, sí. Y yo creo que yo estudiaba en el Instituto del Progreso Latino, pero en Casasplan. Ah, ok. Pero el programa lo tenía en el Instituto del Progreso Latino. Compartía en el mismo edificio, entonces. No, y había... Casasplan era un centro vibrante, ¿no? O sea, llegaban... Ahí yo vi... Empezaron a llegar muchos sudamericanos. Sobre todo chilenos. Sí, después de la dictadura, ¿no? De Pinochet, todo eso. Llegaron muchos chilenos. Sí, pero estaba reciente, todo eso. El golpe de Estado. Delito Bargaza, es de ese grupo. Del golpe de Estado y del asesinato de Allende y todo eso. Sí, pero por otro lado, te digo, estamos aquí en la coalición del Medio Oeste, en defensa del inmigrante. Ahí conocí al chamaquito Jorge Múfica. Ah, mira. Empezamos a escribir. Él también escribía. Sí, pues me comentó Raúl que justamente cuando él llega, los conoce a ustedes que ya venían haciendo... Sí, ya está, ya Raúl vino en el 87, creo. Sí, 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 claro, después, pero me habló de ti, me habló de... no recuerdo ahora, pero sí, me habló muy bien de ti. Y ahí, 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 este... Los primeros registros de literatura están ahí en ese periódico. Ah, de ese libro. De inmigrantes. Luego ahí, ahí, este, se publicó en esa época a Vázquez, un tal Vázquez, no paro su nombre, que es el primer libro de poesía inmigrante. Ah, sí. Que nadie lo ha captado todavía, o sea... Registrado. Registrado, sí. Como... y sí, porque él habla de la fábrica, de la poesía, ¿no? O sea, como documento histórico, ahí está, ¿sí? Yo le he ayudado un poco, ¿no? Sí, sí. A la cuestión del español, pero no le cambié nada, obviamente, ¿no? Un poco de síntesis. Tenía sentido con la lucha obrera, con la situación. Y este... sí, ahí fue la... Acababa... cuando yo llegué, un poco tiempo después, este, murió o mataron, asesinaron a Rudy Lozano. Sí, lo asesinaron. A mí me tocó verlo todavía ahí en la comunidad, ¿no? A Rudy Lozano. Y este... sí, había un movimiento realmente, ¿no? En defensa del inmigrante. Sí. Deberías entrevistar a... 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 a Rogelio. Lo hicimos el rojo, tal vez lo conozcas. Ya se desapareció del escenario, pero todavía está. No, no... Entonces, ese hombre fue muy visionario. Ajá. Sí. Sí. Porque también eran políticos muy, muy visionarios, ¿no? El... el Mujica llegó... También, aparte de la poesía, escribes otros géneros. Mira, como académico sí tengo una serie de ensayos, pero yo, desde que vine aquí a este país, me impresionaron muchas cosas culturales. Sí. Eh... donde yo me di cuenta, bueno, pues yo por mexicano o por... o por qué yo veo estas cosas aquí y no las veía en México. Sí. Y incluso Octavio Paz habla de eso, ¿no? Uno de sus libros. Sí. Sí. Que aquí vas a conocerte más como mexicano o como colombiano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Que estando allá y cómo. Sí. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue la palabra freedom. Yo no sé por qué, o sea, no es que le escuchaba la escéptica. Sí, freedom. Y decía un compañero, un trabajador mexicano, ¿cuál si tenemos más libertad en México? Y digo, ¿cómo? No lo explica, ¿no? ¿Cómo es que tú ves más libertad allá que aquí? Entonces, explicar todo eso ahí empieza mi interés por la cultura, ¿no? Sí. Cómo se da la cultura industrial, de la sociedad industrial, la que vivimos, ¿sí? Donde está muy distorsionada porque crea valores que no van con la esencia humana. Sí. El valor de competir es uno de los valores número uno de la industria. Sí. Tuve la competición y la gente interpide, ¿no? Cuando vas a una entrevista, en el trabajo, pues tienes que decirle que eres una persona que compite, ¿no? Pero eso cuando tú lo analizas es una cuestión ética incluso, ¿no? Sí. Se implica de pisar y subir pisando a otro. Claro, claro. Entonces, este, yo no soy una persona que compite. Que también lo explica muy bien Marx, que lo mencionaste antes, ¿no? Entonces, yo no compito con nadie. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, un fotógrafo, yo quiero ver, quiero aprender, a ver cómo le haces tú para sacar fotos tan bonitas, ¿no? O sea, yo lo que tengo es que trato de dar lo que yo tengo aquí, mis talentos. Y mi éxito depende de mí, no de ti, no de ella, no de nadie más. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué voy a competir? Pero es un valor muy grande en la sociedad industrial, de tantos que hay, ¿no? Entonces, este, yo lo veo de esta manera. El libro este, el realismo, el virtualismo mágico, es precisamente ese ensayo. Pero es un ensayo poético. Ah. Donde se habla de la cultura, ¿sí? Cómo nos afecta, qué hay detrás de todo eso. Entonces, este, pues... ¿Y la portada de...? La portada es de Jesús Acuña. De Jesús Acuña. Un pintor muy poderoso, muy fuerte, colorista. Sí, sí, lo conozco, ¿cómo no? Incluso su temática es muy fuerte, pero nadie lo conoce. Y por lo mismo de que mi pelea con él es de que no se da a conocer. O sea, y le digo, después de dos, tres años, cuatro años de joven, al menos que estuviera en Facebook, ya finalmente aceptó, pero no pone nada. Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de saludarlo por ahí. Pero sí, muy fuerte su pintura. Sí, sí, sí. Sí, sí. Virtualismo Mágico es el título del nuevo libro de Rafael Ortiz Calderón, que ya tiene agendada una serie de presentaciones por ahí, sobre todo aquí en la ciudad de Chicago, y nos comentaba del contenido. ¿Qué es lo que va a encontrar entonces el lector en este nuevo libro? Sí, precisamente lo comentaba, una crítica a la cultura de la sociedad industrial, cómo nos está afectando, para bien o para mal. Hablo de todo lo que hacemos en términos de estar en frente de una computadora, por ejemplo. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que hay detrás? En términos de emoción, en términos de la proyección humana. Hay muchas preguntas, pero también pongo una, ¿cómo te diré?, una propuesta. Sí. Es como la historia del hombre, pero en la cuestión, no tanto tecnodónica diría, pero como yo hablo de que nos expulsaron del paraíso. Sí, sí, claro. Porque somos la única especie que está en desventaja con los animales, en un momento dado. Un hombre, un bebé no puede subsistir por sí solo, cuando son bebés. Un animal sí. O sea, el animal continuó con sus, ¿cómo se llaman? Instintos. Y el humano, los instintos bajaron, pero creció el cerebro. Sí, 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 sí. Entonces, sabía de readaptarse, ¿no? Somos como contranaturales. Yo lo vería también como que el ser humano no aprovecha todas sus habilidades y todo su potencial que tiene para convivir con la naturaleza y con todas las cosas que puede hacer en beneficio de la humanidad también. Eso precisamente, mira, yo hablo, al final yo hablo de que no hay un proyecto humano. No, no tenemos. Tenemos guerra, no estamos destruyendo. Estamos destruyendo el medio ambiente. Ahí hay tres capítulos. El capítulo número tres, yo le doy voz a la naturaleza, como mujer, como madre, como lo que quieras. Nos está hablando a nosotros. Y eso no lo vemos. Sí. No lo vemos. Y al final, pues yo digo que, pues sí, lo que nos... Hay una parte que hablo de la dispersión. Como género humano no están los unidos. Estamos separados. Incluso yo recuerdo que Ronald Reagan decía de la sociedad, ¿no? Dice, ¿qué es la sociedad? Dice, es un grupo de... Es un grupo de humanos locos, desconectados los unos a los otros. Y sí. Diciendo que el ser humano es un ente social por naturaleza. No, no, pues estamos desconectados. Exacto, desconectados. Y vas a hablar en estos tiempos de la supuesta monedalidad, de la tecnología. Esa dispersión es la que nos está afectando. Sí, sí, sí. Y a partir de que no hay un proyecto humano. Y no hacemos nada. Sí, sí, sí. Y el global warming está afianzando. Ese es un tema bien complejo y muy amplio, porque desde la época de la preparatoria nos decían los maestros, se dan cuenta que ya hay cajeros automáticos, se dan cuenta que ya en unas tiendas ya no tienes trato con el tendero. Lo que comentas, ¿no? Llegabas, saludabas y te conocían. ¿Y cómo está tu papá? ¿Y cómo? Salúdame a tu mamá. Este, oiga, me faltan unos centavos. No te preocupes, no, menos más. Este, se conocían, se saludaban. Este, ya todo eso en algunos lugares ya no tratas a nadie. ¿No? Exacto. Ya todo el mundo está en su casa, ¿no? Detrás de una pantalla. Ajá. Y se pierde muchas cosas, ¿no? Sí. Ahora con el COVID realmente nos descobijó. Sí. Vimos muchas cosas que realmente estamos ya viviendo. Sí, sí, sí. En términos de que no estamos conectados y para allá vamos realmente. Y háblanos un poco de lo que, de tu gusto por la fotografía, cómo nace, desde qué momentos empiezas a continuar con este registro fotográfico que sin duda yo creo que Rafael es uno de los que tiene una buena cantidad de imágenes capturadas y supongo que de acontecimientos también importantes como de los que nos habla, es posible que tenga ya de muchos acontecimientos dentro de la política, del arte aquí en la ciudad de Chicago. un amplio archivo debes de tener. Sí, bastante. Bueno, la cuestión de la fotografía desde que era pequeño, pero no tenía cámara, no había nada. Yo era un extraordinario observador. Sí. Yo siempre estuve aparte de los grupos de niños, viendo, observando, por una cuestión natural. Sí. Yo no era un niño... Yo te inquietaba desde ahí. Yo no era un niño que participaba, no, con el grupo. Claro que sí, a veces jugaba con ellos, pero realmente era más separado. Sí, más separado. O sea, desde chico yo tenía esa personalidad. Yo le estaba comentando hace poco a Linda que, esta semana creo fue, que yo tenía un tío, yo tenía que haber tenido cuatro o cinco años, él era un jalatero. Sí. Él, sin haber ido a la escuela, él trazaba la geometría, su compás, la escuadra, hacía todo en una hoja de metal y luego lo cortaba y ¡um! salía una tina. O sea, pero fíjate lo que necesitas para hacer una tina, ¿no? O sea, una cubeta, por ejemplo. Claro, tener. Y muchos utensilios que hacía el hombre. Y a mí eso me fascinaba. No tenía mucha imaginación. Yo me subía una barra porque nos dividía la barra, me subía la barra y lo veía todo, dos, tres horas. Creando. Y él nomás me hablaba y me hablaba y me hablaba y yo veía y eso para mí me fascinaba. Y ahí viene lo de ingeniero. Muy visual, o sea, muy visual en ese sentido. Y te digo, desde pequeño, yo no leía, yo veía muchos cómics. ¿Te acuerdas los cómics? Sí, como no, de capulina, de... Claro, como el sábado. Bueno, son los que me tocaron a mí. Y este... Por cierto, mi primer estudiante fue mi madre. Yo tenía como cuatro años y yo cada vez que iba a la iglesia pasaba, había una señora que rentaba los cómics, cinco centavos, ¿no? Sí, como no. Lo agarraban, si te sentabas ahí en la calle, en el piso, ahí, si leías. Sí, tenías un patio a la señora. Venía un pingüín, este... La señora tenía un patio y ellos eran los mismos. Sí, sí, esa era. A ver, porque no leíamos, ¿sí? Y mi papá empezó a enseñarme a leer a esa edad y yo ya, ya, ya más o menos. La familia Burrón. Pero mi madre. Y ese caso lo volví a ver aquí en Chicago. Sí. Yo con mi madre. Y ella me sentaba, a ver, mijo, vente, yo te voy a leer. Y ella me sentaba en su regazo y mi mamá con el dedo ahí, siguiendo los diálogos, ¿no? De los monitos. Sí, sí, sí. Y este, sí, ¿no? Yo he fascinado. Claro. Pero yo también, por otro lado, mi papá me enseñaba a leer. Y yo llegó un momento en que le decía a mi mamá, No, así no dice. Ahí no, dice diferente. Yo no sabía que mi mamá no sabía leer. Mi mamá me inventaba los diálogos. Y yo la veía y ella, no, mami. No. Y se enojaba. Ágate por allá. Y este, ya hasta después me dice mi mamá, este, enséñame. Pero no le digas a nadie. Sí, sí, sí. Y ella empezó a leer, sí. Y luego cuando íbamos al mercado, yo iba atrás de ella, agarrado de la falda de ella. Estaba chiquillo. Y mi mamá feliz, ¿no? Y decía, no, pues, panadería, farmacia, chevrolete. No, mami. No, chevrolete. Ya, pero. Ya se la complicaba eso. De todo me leía, ¿no? En el camino. De todo me leía, ¿no? Sí, Atul, Chicago, este, en Kazatlan tenían un programa para involucrar a los padres en la educación de los hijos. Y ahí íbamos tocando puertas. Uno de ellos era el presidente que ahora fue o es el presidente de San Agustín College. Un tal Andrew. Sí, no sé si debe ser presidente. Sí, sí, no sé si debe ser presidente. Entonces ahí lo conocía él. Y ahí andábamos, ¿no? Entonces había, sí, juntábamos a las, generalmente eran mujeres, ¿no? Que estaban en la casa. El hombre iba a trabajar. Y sí, tenían interés en cómo educar a los niños. Y una vez preguntando, a ver, ¿qué le hacía a sus hijos? Y sale una mujer, morena, costeña me imagino. Dice, yo. Y alguien le dijo, no seas chismosa, Cirila, tú no sabes leer. O sea, era como mi mamá, ¿sí? Que ella no sabía leer, pero le enseñaba a sus hijos a leer. Fíjate, explícate eso. Sí, era mi madre. Sí, sí, claro, claro. Cirila la negra, eres una mentirosa, tú no sabes leerle, gritar. No, mi respeto es para Cirila. Claro, claro, claro. O sea, pues ya, cuidado. Yo ven Cirila de toda señora Lef. Le pensé, sí, a la Cirila. Interesante, hay una manera también interesante. Entonces, este, pues sí, y luego el sueño de mi madre dice, no, yo creo que seas tu maestro de primaria. Sí, bueno, yo soy maestro de primaria. Bueno, que estudié para eso, pero. Me gustaría preguntarte, en ese mismo campo, cómo fue creciendo la parte de los centros culturales, de las actividades culturales, porque, pues tú prácticamente conoces a infinidad de pintores, músicos, de la literatura, de todas las, por lo mismo que también asistes a los eventos y registras en fotografía. Pero, un poquito, regresándonos a esos mismos tiempos de los que nos comentas, cómo has visto ese proceso. Sí, yo creo que es parte de la identidad, del proceso de buscar tu identidad. Si uno llega aquí, buscas a tu grupo. Como personas de otros países, ellos llegan buscando a su gente, también. O sea, es parte, es lo malo. Y eso crea también una necesidad, ¿no? No hay que crecer como grupo, como comunidad. Y te das cuenta de que no había. ¿Sí? El Mexican Fine Arts, junto con José González en esa época, antes del Mexican Fine Arts, José González, él acaba de morir. Sí, sí, lo conocí. Él tuvo la idea de crear un museo mexicano. Sí, sí, yo lo entrevisté a él. Incluso hacíamos, este, fundraisings. Recolgábamos fondos y hacíamos presentaciones. Yo leía poesía en la décima musa. Sí. En el ochenta, imagínate. Sí, yo también cuando llegué me tocó ir ahí muchas veces. Había, bueno, ya no están ahora, danza, danzantes clásicos, guitarristas clásicos. Sí, sí, sí. Mexicanos que después regresaron a México. Y ese grupo, junto con Marta Ayala, una jovencita también, bien metida en la cultura. Esa mujer vale oro. ¿Sí? En términos de la vida cultural de Chicago, en la comunidad. La comunidad hispana en general. Sí. Esa mujer se mete a todos los grupos. Marta Ayala. Y era una jovencita, ¿no? Sí. Y ahí empezaron los grupos de teatro y, bueno, yo ayudé a escribir una obra de teatro, pero al final de cuentas, quién sabe qué pasó, ¿no? Ya. Porque nosotros éramos, éramos un grupo. Sí, sí, sí. Pues, ¿quién me ha querido escribir? Pues, yo les digo, a ver, ¿qué? ¿De qué sobre eso? Claro, claro. Y se presentó la obra en el, en el, en el, el Fils Museum. Ah, mira. Se presentó y. Ah, interesante. Y con una aceptación. Sacaron una, la filmaron y toda la cosa. Entonces, este. Habría que rescatar algunas cosas de esas y poder registrar. Y el que lo hizo fue un director salvadoreño, fíjate. Sí, había salvadoreños. Sí. Gente interesada en la cultura. Entonces, era una necesidad. Sí. De identidad, yo así lo veo, ¿no? Sí, sí, sí. Como grupo. ¿No? Y si no había, hay que crearlo. Hay que crearlo. Porque, de otra manera, el grupo venía pujando. Sí. Yo empecé a, te digo, con los, con la idea de hacer un taller literario. Rescatar a uno que otro. De ahí sale Raúl, por ejemplo. Sí, sí. Raúl Dorantes. Se integra a Febronio Satarán, ya después en el 80, en el 87 también. Sí, sí, sí. Para Febronio. Y él tenía experiencia también en talleres literarios. Claro. Jorge Hernández también tenía experiencia en talleres literarios y con gente muy famosa en México, ¿no? Entonces, si teníamos todo ese bagaje cultural, bueno, pues hay que compartirlo, ¿no? Y con eso y además los grupos sociales, ¿no? Aquí había un, la Universidad Popular, no sé si todavía exista. Sí, claro. Pero tuvo un rol muy importante en esa época. Ahí en La Viguita, este, hace recientemente, presentamos la película allá. Era un, era un señor español, el que era el líder del Museo Popular, porque el Museo Popular viene de España. Es una tradición allá, Universidades Populares. Y este tipo también vio la necesidad y crea en la Universidad Popular. Me llama a mí, nos conocemos, y dice, pues, estamos, creo que, voluntarios, maestros, profesores, y yo entro. Sí, sí. Estaba en Humboldt Park, porque ahí estaban los puertorriqueños. Y era una comunidad también grande, pero también está desapareciendo. Ahorita está en la 27 y la Hamle, en La Viguita. Sí, ahí está. Sí. Pero sí está funcionando. Bueno, y obviamente, Kazaztlan, que es la, ahora sí, el ícono. Claro. El ícono de las... De los movimientos y de tantas cosas, movimientos sociales, movimientos culturales. Sí, cada quien en su área, ¿no? Sí. Mújica, por ejemplo, se metió con los trabajadores. Exacto, exacto. Y ahí está. Y sigue así. Y es parte, es un pilar, ¿no?, de la comunidad. Muy importante, claro que sí. Y este, Arango. Carlos Arango. Carlos Arango, que venía de los movimientos, del movimiento 68, en México. También fue muy importante, porque en cada manifestación, ahí estábamos los mismos, los mismos changos, ahí estábamos, ¿no?, al pie del cañón. Desde los ochentas, por ejemplo. Sí, a eso me refería cuando dije que, pues prácticamente tú, sin duda, eres uno de los que, pues, ha venido arando el terreno para los que llegamos después y para los que siguen, que seguramente, pues, van a encontrar algo muy diferente a lo que nos comentabas. Pero gracias a toda la gente como tú, que ha aportado mucho. No es que uno, es que al final de cuentas es la unidad, ¿no? Cada quien pone su parte aquí y allá, ¿no?, se va juntando y ya lo es, no, ahora, ¿no? Ahora ya hay un museo, o sea. Sí, claro, claro. Ya independientemente de quién lo hizo, ¿no? O sea. Muchos pintores, muchos músicos. Hay muchos pintores, sí. Nosotros que hacemos teatro, ¿de acuerdo? Hay mucha actividad cultural, ¿no? O sea, ustedes, ¿no? Los teatreros. Arango, Juan Luisa, que está aquí con nosotros. Nosotros, la actriz, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante todo eso, ¿no? Y llega un momento, yo doy una clase ahorita de LatinoStars, donde al final hago la pregunta, bueno, ¿alguien sabe o me puede dar el concepto de latino? Sí, sí, sí. Y eso está cabrón, perdón. Sí, claro, claro, claro. Sí, porque ya no es el mexicano, no es el chicano, no es el colombiano, no. ¿Quiénes somos? No, a ver, explícame, ¿no? No, pues, es que te explico, yo como mexicano, que soy mexicano, pero, o tú como colombiana, o, no sé. Sí, 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 sí. Pero hay algún concepto que nos identifique, que nos identifique a todos, ¿sí? Sí, claro. Porque todos nos han puesto en una bolsa, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, algunos... Cuando se dicen los asiáticos, pues, el chino es muy diferente al japonés. Sí, 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 sí. Es parte de la pregunta, por ejemplo, aquí tenemos la compañera sudamericana. Yo no la veo como sudamericana, colombiana, venezolana, yo no la veo así. Exacto. Hay algo que nos une, ¿sí? Que nos identifica como grupo. Nos integra. Sí, ya eso de las nomenclaturas de mexicano ya se está desvaneciendo. 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 No, desvaneciendo. Desvaneciendo. Y ya no es tan fuerte como... Incluso ya... Hace tiempo, cuando tú conocías a alguien... Oh, soy de México, me llamo Rafael. No tienes por qué decir, soy de México, ¿no? Entonces, ya... Sí, sí, sí. Como grupo, nos debemos de... Pues, identificarnos como un grupo. Claro, claro. Y en la comunidad, sí, la mayoría son los mexicanos, pero hay mucha gente integrada en la misma comunidad, que ya no es mexicana. Y al final de cuentas, pero nos identifican las necesidades... Claro, todo eso, ¿no? Pero por eso, precisamente, es la pregunta, bueno, ¿cuál es el concepto del latino aquí en Estados Unidos? ¿Se me explica? Sí, existe el colombiano, el mexicano, el peruano, etcétera, pero allá... Exacto. Se me explica, aquí ya cambia la fuerza con el tiempo, con la... Sí, 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 se entiende. Rafael, antes de que nos despidamos y alguna otra cosa que quieras agregar, ¿cuál es el plan con el libro de Virtualismo Mágico? ¿Cuáles son tus...? Bueno, este es un libro que se llevó hace años, ¿no? Un ensayo sobre la cultura industrial, ¿sí? Que hasta ahora ya lo puedo explicar, no es palpable, ¿no? Me acaba de llegar hace un par de semanas y hay planes para presentarlo ahora en la Universidad del Pod en la próxima semana. Sí, yo vi una publicación por ahí, sí. Sí, en la próxima semana voy a tener la oportunidad de presentarlo y después voy a estar en la Feria del Libro de Universidad de Chicago, en mayo. Sí, en junio, en junio voy a Madrid a firmar libros en la Feria del Libro de Madrid, el 2 de junio, ¿sí? Sí. Y hay un plan para ir a Colombia, porque la editorial Valparaíso está en Colombia también, y en México, a ver si me llevan a la Feria de Guadalajara el próximo año, están viendo eso. A final de año sale en... este libro sale en inglés, final del año, ¿no? Para meterlo en el mercado de aquí de Estados Unidos, porque la editorial está muy fuerte en... Sí. Está muy fuerte esta editorial en inglés, y también este en Inglaterra, ¿no? Sí. También tienen allá. Ahorita se está vendiendo en Amazon en euros, pero también aquí en Estados Unidos en dólares, también está en Amazon en dólares. Claro. Y lo pueden obtener en Amazon, busquen Rafael Ortiz Calderón o Virtualismo Mágico, y ahí está. Perfecto. Se cuesta 15 dólares, baratito. Ya tienen la información para que los que nos están viendo, a todos nuestros amigos conocidos, a nuestros amigos en común de Rafael y nosotros de Avanza en la Cultura, pueden adquirir el libro. Y, este, Rafael, pues agradecerte públicamente que también nos has recibido aquí en tu casa. Vamos a compartirles en este mismo video algunos detalles preciosos, si nos das permiso, porque tiene una casa maravillosa con muchos detalles de arte que nos gustaría que ustedes los vean. Y agradecerle también públicamente aquí en cámaras, quiero decir, porque él ha sido un soporte muy importante para las actividades culturales y, en el caso de nosotros también, de lo que venimos haciendo en teatro, pues mucho del registro fotográfico es gracias a él. Así que, de verdad, muchísimas gracias también. La presentación ya oficial va a ser en agosto. Y espero que todos mis amigos y enemigos me acompañen. Claro, claro, vamos a hacer la invitación y vamos a correr la voz para acompañarte también a la presentación que será. Pero ya, como decía yo, va a ser una agenda ya de varias presentaciones y seguramente lo van a estar ustedes viendo así por este medio también, en Facebook y Avance en la Cultura en YouTube. Así que, muchísimas gracias y de verdad un placer poder... No, contrario, gracias por venir. Muchas gracias. Y agradecerle. Muchas gracias y agradecerle también a Luisa Franco, tras las cámaras. Y, pues, sin más, quedan cordialmente invitados para seguirnos aquí en Avance en la Cultura desde la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.